Hola chicas, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Ortiz y en este vídeo les voy a mostrar cómo preparo yo unas calabacitas rellenas de picadillo. El primer paso es cortar las calabacitas por la mitad y ponerlas a cocer en un sartén con agua. Vamos a meter ahí todas las calabazas ya partidas a la mitad, todas las que vayas a utilizar y las tapamos por unos minutos. La calabacita se coce rápido. Así es de que vamos al siguiente paso. Vamos a preparar nuestra carne molida en un sartén con poquitito aceite. Esta carne yo la preparo únicamente con ajo en polvo y sal. Es todo lo que le pongo, pero también le podemos poner pimientas, sazonadores, ya esto sería al gusto de cada persona, pero en esta ocasión así lo voy a preparar, únicamente con sal y ajo en polvo. revolvemos muy muy bien para que todo tenga el mismo sabor. Mientras se coce nuestra carne vamos a cortar la cebolla y el tomate que es lo que le vamos a agregar únicamente a nuestro picadillo. checamos nuestra carne que no se nos vaya a quemar. La volteamos para que se cosa muy bien por los dos lados y también la podemos tapar para que se cosa más rápido. Ahora seguimos cortando, ahora vamos a cortar el tomate. Igual lo podemos cortar en trocitos, en tiritas, yo lo corté en trocitos, en cuadritos chiquitos. estando ya lista nuestra carne ya bien cocida, vamos a agregarle la cebolla y la cebolla. y el tomate. Vamos a esperar a que la cebolla se vuelva un poquito transparente y el tomate suelte el jugo para que se empiecen a mezclar los sabores y tener nuestro picadillo listo para rellenar nuestras calabazas. Mezclamos muy bien todos los ingredientes y tapamos por unos minutitos nada más. estando ya cocida o acitronada la cebolla, vamos a agregar un poquitito nada más de consomé, es realmente muy poquito nada más para darle otro otro sabor, pero yo le pongo muy poquito. aquí lo ideal es que todo conserve su propio sabor. y ya está listo nuestro picadillo para empezar a rellenar nuestras calabazas. estando ya cocidas nuestras calabazas nos damos cuenta porque el tenedor entra muy fácilmente. las vamos a sacar para que se enfríen un poquito y después poderle quitar toda la semilla o todo el centro para poder rellenarlas. le vamos a quitar la semilla ayudándonos con una cuchara. es muy fácil, nada más se trata de raspar lo que es el centro. puedes rasparlo o también puedes hacer como unos tipo cortes por las orillas y también sale muy fácilmente. ahorita vas a ver cómo lo hago. ahí me estoy yendo solo por las orillas y si te fijas sale completo. todo el pedazo en donde están las semillas. esto es muy fácil, tú ya con la práctica lo vas a poder hacer también. pero si no puedes hacerlo así, raspándole también salen muy rápido. vamos a ir poniendo todas nuestras calabazas en un refractario. porque ese después lo vamos a meter por dos minutos al micro. teniendo ya todo nuestro refractario lleno. ahora sí vamos a ponerle mantequilla un poquitito a cada una de las calabazas. le ponemos un trocito y después lo vamos a esparcir por toda la calabaza. te puedes ayudar con la misma cuchara así como lo estoy haciendo yo. también es muy fácil como están las calabazas un poquito calientitas, la mantequilla recorre muy bien. le ponemos un poquito de sal para darle un mejor sabor. ahora vamos a rallar un poco de queso. yo utilicé el manchego de la marca Lala. ahora sí, viene lo divertido. vamos a rellenar nuestras calabazas con el picadillo y al final le vamos a poner queso rallado encima. vamos a hacer muy generosas, vamos a llenar muy bien nuestras calabazas para después agregarle el queso rallado. el que se tourará pesca. lo harán number 18張, cada casa con el fin de pasear. twohelle, luego se局 del te fuego rechgezalm todo esto es muy grande. luego tendremos un chareón con el cardio ác była. y listo, nos la llevamos al micro por dos minutitos nada más para que se gratinen muy bien el queso y así es como nos queda, lo puedes acompañar con un arroz, un espagueti, yo lo acompañé con arroz y elote y una ensalada y quedan deliciosas, espero que te haya gustado la receta, si es así no olvides de darle like compartirla, suscribirte a mi canal si eres nuevo y yo aquí te veo en un próximo vídeo nos vemos pronto, mi nombre es Verónica Ortiz y nos vemos en la próxima, chau chau